No es campeona de nada, pero está en todos lados, hasta en las matemáticas. Yo soy campeona, dijo ella, estás hablando de mí. ¿Qué te pasa? Está en dos lados, sí, la verdad que sí. Vamos a ver, porque hay una nueva manera de enseñar y vincular matemática con Lali. Mirá, ¿cómo? Ahí tenemos el tuit que dice, mañana toca Lali en Vélez y la manija es tal que hasta el ejercicio de trigonometría del examen del curso de ingreso lo sabe. Ahí estamos viendo cómo es el examen y la pregunta, uy, a ver, escucha, Sandra, a ver si la sacás. A ver, seguro. Patricio y Leandro asisten al concierto de Lali en Vélez el 4 de marzo de 2023. Mientras suena gente disciplina, Patricio mira el rostro de Lali con el que forma un ángulo de elevación de 21 grados. Si la altura de Lali es de 1 metro 54 y la tarima del escenario tiene la misma altura que Patricio, calcular la distancia que se encuentra Patricio de los pies de Lali. Ese es el 1. Y el B dice, Leandro se ubica a una distancia de un metro por delante de Patricio. Cuando suena el estribillo, Leandro levanta el celular para afirmar la historia de Instagram y lo eleva verticalmente a una altura de 60 centímetros por encima de la altura de Patricio. Calcular el ángulo de elevación con el que Patricio observa el celular de Leandro y le va a bloquear la visión, es la pregunta. Chicos, acá el doctor Otero intentó hacer... No, no, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. El metro 50 y los 60 centímetros, no, es trigonometría, esto es más complicado. No, güey, Figueras, escuchame, acá el doctor Otero y yo estábamos los dos tratando de... Estamos tratando de... No, a mí no me van a ganar, dijimos nosotros. Yo te digo una cosa, yo hoy me iba a machetear del doctor Otero, obviamente no me iba a intentar, me iba a intentar. Nacho, yo me quedé con la altura del ali, 1,56, mire, mire, mire el perrito Barrios. Yo le mando saludos a mi profesor del secundario. No, no, no podés, no, que en la mesa tenés gente de más o menos... No, no te hagas el canchero, no te hagas el canchero. ¿De quién estás hablando? Porque además la altura del ali no se mide el centímetro, y la de ellas tampoco. 1,57, Miguel. La boca se te haga a un lado con el metro 56, ¿eh? No, no, no dijimos nada, no dijimos nada. Que después de los 50 te empezás a achicar. Escúchame, tenemos al profe de matemática para que nos cuente un poquito... Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Patricio? Queremos la respuesta y queremos a ver un poquito cómo se te dio esta idea de hacer esto. Sí, bueno, primero poner un poco en contexto. Este ejercicio fue tomado en el examen del curso de ingreso de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, o sea, para estudiantes, para futuros estudiantes de Astronomía, Geofísica o Meteorología, que son las tres carreras que se dan en la facultad. Y bueno, una de las unidades que haría que evaluar es trigonometría, que en general se evalúan problemas que se representan con triángulos y demás. Hicimos el examen, pero bueno, en vez de ser, no sé, un ejemplo con una escalera apoyada a una pared, hicimos Lali, básicamente. Qué genial, para que se enganchen, que se enganchen. ¿Cómo les fue? Bien, obviamente, el curso de ingreso duró un mes, donde se hace un repaso de toda la matemática del secundario y es medio vertiginoso por la avalancha de contenidos, pero bueno, hubo gente que hizo bien la respuesta y que hicieron los dibujitos de yo parado mirando el trabajo. El doctor Otero reprobó con esto, no terminó el trabajo. No terminé de hacer el enunciado, profe. ¿Cuál era la respuesta del ángulo? No me voces, profe. No, cualquiera hiciste acá. Ah, bueno, estaba dibujando. A ver. Ahí va a llegar, una de las hipótesis del enunciado, dice que la altura del escenario es la misma altura que tengo yo. Entonces, ese lado del triángulo, el lado opuesto al ángulo, es Lali, básicamente, es la altura de Lali. Ah, lo hice bien. Entonces, haciendo la trigonometría, la tangente del ángulo de 21 va a ser la altura de Lali sobre mi distancia. Exactamente. Y sale la distancia, ¿qué era cuál? Cuatro metros, más o menos. ¡Te dije que eran cuatro metros! Escuchame, Patricio, fanático de Lali vos, ¿no? Fuiste al recital, me imagino. Sí, fui a ver la Lali el sábado en Vélez. Estuve cerca del final de la pasarela, así que, efectivamente, estuve a poco más de cuatro metros, pero bueno, estuve a una buena distancia de Lali. Y, no, fue un show alucinante. O sea, Lali es nuestra popstar. O sea, es popstar industria argentina. O sea, el show que hace no tiene nada que enviarle al show que haría en Vélez. Veo que querés hablar más de Lali que de matemática. Te vamos. Es que fue histórico. De verdad, el recital del otro día fue histórico. La cantidad que había de gente va a quedar para siempre. Histórico una mujer sola en ese estadio, en Vélez. Por primera vez, una mujer llenando el estadio de Vélez. Sí, ojalá que le abran también con esto. Ojalá que le abran a puerta a muchas mujeres, porque hay muchísimas mujeres que son talentos argentinos que también tienen que estar en ese lugar. Más allá de que Lali ahora es un furor en la juventud, tenemos unas artistas tremendas en nuestro país con unos bozarrones increíbles. Ojalá que ahora tengan la oportunidad más fácil de acceder en ese tipo de show. Patricio, seguramente estarás haciendo otros problemas de trigonometría y otras asignaturas con Lali. Bueno, en realidad yo soy... Esto fue particularmente para el curso de ingreso. Pero además soy docente de otra materia, de astronomía, en el cual se ve dinámica caótica, más o menos, y metí un ejercicio en una práctica que aparece Lady Gaga. O sea, inventé un asteroide de nombre Lady Gaga. ¡Ay, te amo! ¡Me encanta eso! Haciendo cálculos, hay que determinar, no sé, en cuánto tiempo podemos saber que Lady Gaga no nos va a impactar. No, pero va a decir, obviamente... ¡Me encanta, culo! Pero sí, en realidad, a mí me gusta... A ver, a mí que en la docencia y en la investigación, yo hago también divulgación de la astronomía y de la ciencia, me gusta hacerlo divirtiéndome. Claro, claro, pero además está bueno... Buscar esas referencias, buscar esas referencias a la popa, a las películas, a los videojuegos... Es lo que me gusta, es lo que me gusta, es lo que me divierte y, bueno... Te divertís vos también, ¿no? Y escucho esos elementos en la clase también. Igual está bueno, ¿sabés qué? Que las matemáticas, la historia, digo, que los pibes puedan acercarlos a sus vidas. Esta es una manera de acercarlos a sus vidas, ¿no? Hablamos del mismo lenguaje y no las cuentas horribles. Pedrito fue a la verdulería, llevaba tres... O sea, no, esas cosas son como de otra época, ¿no? Me parece que está bueno. Bueno, es para imitar, Patricio. Y vos haces punta. Es una especie de Pedrito fue, pero versión Lali. Claro, claro. Muy bien, eso se llama pedagogía. Muy bien. Bueno, un gusto conocerte. La próxima, cuando tengamos que hablar de recitarle Lali, directamente te llamamos a vos. Claro. Hacés la columna, ¿qué te parece? Muy buena. Cuando quieran, cuando quieran. Gracias, Patricio. Un gusto. Ya, Patricio, gracias. Un abrazo. Ya que no lo tenemos a Fabra.